Eres mi sueño Sueño, eres mi sueño Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, tú eres mi sol, cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Be my love, be all I have And hold me baby, I want this to start Be my dream, be my sign And be my everything, cos I love you twice Sueño, tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Yo quiero mami que tú sepas que eres mi sueño Yo no quiero ser tu dueño, quiero enseñarte como sea mal Y en la otra vida te voy a adorar Llegan los cubanos, los colombianos, dominicanos, venezolanos Quiero recordarte como sea mal Y en la otra vida te voy a adorar Yo no quiero ser tu dueño, yo muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Be my love, be all I have And hold me baby, I want this to start Be my dream, be my sign And be my everything, cos I love you twice Sueño, para mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte Y entre tus sueños yo quiero enamorarte Lo que quiero hacer